Feliz Día del Estudiante, te desea el Mañana Multimedios. El presunto es un joven de alrededor de 22 años, de complexión delgada, que vestía pantalón de mezclilla de color azul y una playera a rayas con una cachucha roja, tez morena, de pelo corto. De lo que sucedió ayer y de lo que los medios ya dieron cuenta, la estamos formalizando para que aquí la mesa 2 sea la que lleve el caso y en su caso valga la redundancia, la turne a quien corresponda. Hoy mismo los funcionarios tras los trámites de rigor se retiraron después de exigir a las autoridades ministeriales una investigación del hurto de las urnas de la votación del Partido Acción Nacional. Con información de Edmundo Ortega e imágenes de Luis Martín Rocha, el Mañana Multimedios.